¿Qué es Fran Peroso? Bueno, y Fran Peroso, quien es, yo diría que uno de los artistas dentro de nuestra industria cinematográfica más carismática. Todos aman a Fran Peroso. Este actor que se dio a conocer de la mano de Alfonso Rodríguez por la serie esa de Ciudad Nueva y que luego de allí pasó al cine a actuar y quien inmediatamente la crítica dominicana vio una potencialidad en la actuación de Fran Peroso. Y luego de eso entonces Fran Peroso salta a la dirección, en la cual ha sido bastante prolígido, o sea, ha hecho más de seis películas ya, mal contadas, o sea, no dirá el dato. Ocho. Ocho películas. Sí. Ocho películas de Fran Peroso. Y bueno, actualmente es Fran Peroso uno de los directores que más gente está llevando a las salas de los cines dominicanos. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y ahora con la ausencia que ha dejado Robertico por el asunto de la política. Verdad, sí. Por eso creo que le ha convenido también un poco. ¿Qué tenemos ahora con esta nueva película de Fran Peroso que es la parte dos de Colado? Colado. Esta es como la continuación de aquella historia de un campesino cafetalero que se enamora de una muchacha de la capital, ¿verdad? Es una... y como las dos familias se involucran de manera muy jocosa para cierto público. Es una continuación de aquella película que tuvo muchísimo éxito con la uno. Recuerdo que incluso la valoramos bien porque era como algo fresco en ese momento. Dio un muy buen resultado tanto para el público como para la crítica. Nuevamente en esta película está el protagonista Manny Pérez y Nashla Bogart. Acompañados ahí de Miguel Céspedes, Raymond Pozo, Celina Estoribio. Está por ahí Richard Douglas, Karen Yapport. Es un elenco de figuras populares. Que es la estrategia de este tipo de cine. Todo el que aparece ahí tiene que generar algún tipo de emoción en el público para llevar a las salas. Y de hecho les funciona porque yo la vi un día lunes y la sala estaba casi a mitad de capacidad. Un lunes. Es decir que ellos conocen a su público. Yo creo que lo decíamos cuando analizábamos Malos Padres. Decíamos que ellos conocen su público. Ellos saben qué le gusta ver al público de este cine. Y lo logran. Ellos saben muy bien qué ofrecerle al público y el público les responde. Porque cuando tú estás viendo estas películas, uno como cinéfilo, uno simplemente la está viendo. Uno está sentado ahí como una pieza más. Pero la gente se la disfruta muchísimo. Se disfruta muchísimo la risa de principio a fin. Y la risa es algo, es muy particular. La gente se ríe de diferentes cosas. Pero el público que se ríe de las cosas que hace Miguel Céspedes, de lo que hace Raymond Pozo, ese público, ellos saben darle un cine que se lo disfruta. Eso no, hay que reconocerle eso. En cuanto a lo técnico, ya eso podemos debatirlo más. Decíamos aquella vez, con respecto a Malos Padres, que estas películas son una especie de evolución, como tú mencionabas, de Roberto Ángel Salcedo. Es una evolución de ese cine. Porque son como, son como episodicas. Son películas que cada, es como nosotros, como le decimos en el argot del cine, del cine malo. Son una longaniza. Son muchas vainas puestas una detrás de la otra. Escenas puestas una detrás de la otra. Que no necesariamente tienen mucha coordinación, no tienen mucha planificación. A veces se equivocan en pantalla, pero ellos lo dejan así. Porque lo importante es que fulano y fulano están en esa escena y que la gente se la va a disfrutar. Y eso, a veces tú ves al actor en el semblante, tú ves como que está medio aburrido. Quizás ya está medio cansado. Pero no importa. Eso, lo importante es que haya una escena detrás de la otra. Y eso, uno ya como cine, uno se va dando cuenta de esos detalles. Pero sí recuerdo que decíamos que esto está un par de escalones por encima de lo que nos ofreció Roberto Ángel Salcedo en su carrera. Esto está un par de escalones por encima. En cuanto a lo técnico. En cuanto al contenido, es prácticamente igual. Es muy parecido. Sí, yo creo que ellos se han recostado de una fórmula y ya vemos como Fran Peroso también se ha recostado de esa fórmula que tiene como soporte a estos actores populares de comedia televisiva. En el caso de Fran Peroso y en el caso específicamente de Colau 2, como cuentan con Raymond y Miguel. Sí. Para tener a un público que se va a reír de las ocurrencias de Raymond y Miguel, porque están acostumbrados a eso. Y en las películas donde no están Raymond y Miguel, que ha dirigido Fran Peroso, pues él se encarga de poner otra figura similar a Raymond y Miguel. Por ejemplo, en Malos Padres, pues ahí está Boco de Piano. Está acto, o sea, Boco de Piano. Es decir, que ese es el gancho que utilizan para que las personas vayan y vean la película y se rían de los que están acostumbrados a reírse, con Raymond y Miguel, con Boque Piano y todas estas figuras de la televisión dominicana. Pero, y eso puede hacer que, bueno, la gente no pierda su dinero, no pierda esos 300, 400 pesos que da, porque va y se ríe, va y se ríe. Ahora, en la parte de la crítica cinematográfica, evidentemente estamos hablando de que esto está presentado como una comedia, y yo diría que es una comedia, y tomando, haciendo un juego de palabras con el nombre, pues la comedia se llama Colao. Yo diría que esto es una comedia sin cafeína. Sin cafeína. Descafeinada. Totalmente. Totalmente. Es una comedia romántica, donde las situaciones que hacen que el público se ría son, no son de situaciones que pasan, sino se basan en chistes que hacen Raymond y Miguel. O alusiones sexuales que siempre van a provocar risa en la gente. Sí, pero que son palabras que yo te digo esto, y tú me dices esto, y entonces ya eso es un chiste. Pero no hay situaciones, no hay situaciones en movimiento que tú te rías sin que ellos digan nada. Es un guión bastante, yo diría que, incipio. Tenemos aquí, nos presenta la pareja protagonista, que están pasando por una crisis, vamos, una crisis de pareja, donde esta mujer siente que su vida está estancada, porque es una mujer que está acostumbrada a la vida citadina, pero ella decidió casarse con un hombre que está acostumbrado a la vida rural, pero está enamorada de él, es un hombre muy bueno, de estos hombres que cocinan y que todo, y que todo le dicen mi amor, y que le ayuda con la niña, pero el director inmediatamente... Pero no es suficiente. Exacto, no es suficiente. El director inmediatamente nos muestra una inconformidad de ella hacia él con eso. Entonces, a raíz de eso viene todo el conflicto que se da en la película. Pero, por ejemplo, vemos en personajes que entran que no están ni están bien justificados y su accionar es como muy atropellado. Por ejemplo, hay un personaje que es el hermano del personaje que hace Nash Lavugar, que entra a escena, que es un actor... Alejandro Nones se llama, mexicano. ¿No es mexicano? Él es venezolano. Ah, pero actúa en México, trabaja en México. Sí, hizo carrera en México, pero es venezolano. Ah, ok. Entonces, él entra, él es el hermano de Nash Lavugar en la película, y entra de una forma demasiado atropellante, demasiado... O sea, él entra como el villano de la película. Sí, aparentemente. Pero está extremadamente caricaturizado, exagerado, pero de una forma muy burda. Él viene a crear un conflicto. Entonces, entra de una forma tan burda que tú dices, pero... Bueno, ese es el hermano de ella, pero tú ves que no hay ninguna química entre ellos dos. Entre el hermano y la hermana, no hay ninguna química. O sea, y el tipo entra como, ¿y qué es este tipo aquí? O sea... ¿Quién es este? Sí, además... Además, una forma... Yo he visto a este señor actuando en otra... En otra... No es que él sea un gran actor, pero aquí lo hizo horrible, ¿ah? No, es que es muy mecánico. Parecía así, parecía un robot, parecía un androide. Y es por lo que yo decía, que las películas son como episodicas. Son como que se filman muchas cositas y se van poniendo una detrás de la otra. Pero como que en el... Tú sientes que en el set no hay un trabajo muy minucioso de lo que tiene que hacer cada uno. Yo entiendo... Asumo que hay mucha improvisación de parte de los actores. Lo cual no estaría mal si es una intención del director. ¿Tú crees que hay improvisación? Yo siento que sí. Pero es que las improvisaciones... Sobre todo con Raymond y Miguel. ¿Tú crees, viejo? Sí, yo estoy seguro que muchas de las cosas son que salieron en el momento. Pero es que... Porque luce así. Pero es que en la improvisación tú sientes como... Bueno, lo que es improvisado es porque es algo orgánico. Sí. Y es que yo no siento nada orgánico aquí porque fíjate... Orgánico no, improvisado sí. No, pero que la improvisación te va a romper con lo que... Con lo que... O sea, con la rigidez. Exacto. Entonces yo lo que siento aquí es que... Uno habla y espera el cue para que el otro hable. Exactamente. Entonces ahí hay que improvisar. Ahí es que entra el fenómeno de la longaniza. Que tú sientes como que es como que lo pusieron uno atrás del otro para que hagan lo que tienen que hacer y esto y lo otro. Que eso... Por ejemplo, el director es Frank Peroso. Pero yo creo que en esas franquicias ya, porque son franquicias de cine, el director no tiene mucha función. Eso viene hecho de una manera específica. Si el director dice... Y si en vez de hacer esto hacemos lo otro, eso no funciona. Eso no va. Yo no creo que el director tenga como el mando total de ese tipo de cine. Es lo mismo que pasaría con una cuestión de superhéroes. Te ponen, por ejemplo, a Chloe Zhao, que dirigió la película que se me olvidó el nombre, de la gente que anda en Errantes en Estados Unidos. Y de repente lo ponen a dirigir una vaina de superhéroes. Ya Chloe Zhao desaparece en esa película. Ella está simplemente como una figura. Pero no creo que el director en ese tipo de cine no tiene mucha autoridad. Es simplemente lo que funciona. Tú lo vas a poner ahí. Yo entiendo que así es como funciona. Y da esa sensación. Sí. Otro personaje... Hablé que el personaje del hermano de la protagonista es un personaje que está muy mal utilizado y exagerado. Otro personaje que también está muy exagerado es el personaje de Karina... De Japón. Japón. Karen Japón. Karen Japón. Extremadamente exagerado. Y mira, yo creo, creo, creo que si alguien se sienta con Karen Japón, ella puede dar una buena actuación en una película. Claro, claro. Y lo ha demostrado. Porque por momentos, ella tiene una naturalidad, como villana sobre todo, que quién sabe si alguien la agarre y hace una película de peso y de contenido, ella pudiera dar una actuación. Ella tiene como ese germen de actriz adentro que todavía no lo han explotado. Puede que ella logre... Si alguien la logra convencer de hacer una película con criterio, ella podría dar una buena actuación. Y en la parte narrativa también vemos como Fran Peroso sigue utilizando el asunto de romper con la cuarta pared, que es cuando los actores hablan directamente al espectador, miran a cámara y hablan. Eso ya, por favor, o sea, lo ha utilizado demasiado. Se usa mucho aquí. No, y él, precisamente. Él, más que todo, porque lo estamos viendo desde cuando aquella comedia que protagonizó con Asla Bogart, Juan Peroso, Quién Manda, recuerda, que la dirigió Ronnie Castillo, creo que, que usó ese elemento del actor hablarle al espectador viendo la cámara. Ajá, como crear complicidad con el público y demás. Y parte de la edición que también se usó en Quién Manda, que son unos cortes como que pasan desde pantalla y las cosas vuelven y se cuentan otra vez. Eso lo sigue utilizando Fran Peroso todavía, o sea, yo creo que ella ha abusado de eso y muestra una falta de, no solamente de originalidad a la hora de escribir el guión, sino... El guión es de Miguel Alcántara, él es, él es comediante, guionista, productor. Sí, pero vamos, el guión es de, pero la película es de Fran Peroso, más o menos, el director le muestran, ya ese guión es del director, él tiene la potestad de cambiar y todo, para hacer algo por Dios diferente. Otra cosa que esta película nos habla de uno de los paraísos de la República Dominicana, que es Jarabacoa, y se aproveche, o sea, no es que se aproveche, sino que no se hace nada para, a nivel cinematográfico, es decir, la fotografía, capitalizar eso, capitalizar visualmente ese paraíso. Hay un par de escenas nocturnas. Pero hay una escena de un dron nocturna, que es la misma escena, y la repiten un par de veces. Sí, repetida. O no, o sea, es decir, que el trabajo a nivel fotográfico también es un trabajo que no ofrece nada nuevo a la cinematografía dominicana, ni siquiera, y eso, creo que Adame es el que hace la fotografía, que es un buen fotógrafo, pero, señores, yo lo que pienso es que cuando estas personas están haciendo este tipo de películas, ellos están pensando todo menos en cinematografía. La cinematografía como arte encierra muchísimas cosas que, cada proyecto nuevo tiene que ser un reto para cada departamento, un reto para el departamento de fotografía, que en esta película ha tenido una gran oportunidad de explotarlo visualmente, porque vamos hablando de Jarabacoa. No, hacen unos encuadres ahí de factoría, y vamos para darle para allá, el departamento de diseño de producción. El arte, exactamente. O sea, si no, simplemente ellos están en una casa y punto, eso, ahí no, yo no sé si gusta. Y, ok, la gente está yendo, señores, la gente está yendo, ¿por qué está Raymond y Miguel? Hace los chistes, ya Raymond y Miguel no están en televisión, o si están, no sé. Yo no sabría tampoco. No sé si están, pero si están ya, no le están dando la misma prioridad que antes, ellos mismos, entonces la gente lo va a ver al cine. Sí, vamos a ver los chistes que hacen ellos dos. Vamos a reencontrarnos en el cine. Sí, pero la historia... Y que esas películas, ellas tienen una estructura muy reconocible, y yo creo que si se le pusiera un poquito de empeño, pudieran resultar proyectos con un poquito más de calidad, sobre cuanto a los elementos que tú decías, en cuanto a la... que uno no se tenga que reír necesariamente de la vaina con la que saltó Miguel Céspedes, o de cuando él mira a la cámara y dice, ah, pero ahora sí me funcionó, y como una referencia sexual, a que ahora sí le funcionó, el pene, que esto que lo otro. Si se trabajara más las situaciones de los personajes, cada uno de sus personajes, su origen, el recorrido que tiene en la película, que tú pudieras enlazar una cosa con otra, para reírte de algo que pasó en otra escena, que lo... Pero no, es como... todo es muy momentáneo. Sin embargo, el germen de una película que funcione anda por ahí, porque anda por ahí la película. La pareja que tiene una situación, la otra pareja tiene otra situación. Cada una de las parejas tiene una situación diferente, que se pudiera explotar. Ellos están intentando reunirse a solas con una persona y están buscando la manera de cómo hacerlo. Eso pudiera generar situaciones cómicas, pero no se explota, no se explota, no se les saca. No, y se resuelve muy porque, ok, la necesidad está ahí. Necesitamos salir de nuestras tres esposas para reunirnos en un sitio sin que ellas se den cuenta. Pero en la forma en que ellos resuelven eso, creativamente... Es brutal, es una cosa como... Es una comida de opción de las doce. Sí, sí, sí. Vamos, cómo soluciona las cosas. Sí, es brutal la manera como lo logra. Es una cosa que tú dices, pero oye, tanto así no. Por ejemplo, necesitan crear un conflicto entre la esposa para explotar el problema que están teniendo la esposa de Miguel Céspede. Chailin Sosa y Miguel Céspede. Chailin Sosa y... Ellos tienen un conflicto, entonces la incursión del hermano de Nasla es clave para explotar ese conflicto. Pero en la forma en que lo explotan también es burda. Sí, sí. Es bastante burda. Sí. Pero es lo que te digo. Que al final, yo te voy a decir una cosa, el personaje de esa muchacha, como ella actuó con el hermano de... Yo digo, bueno, pero tú te lo buscaste. Sí. Es lo que tú pensabas. Yo hubiese hecho lo mismo que él, el hermano de Nasla, intenta algo con ella y yo hubiese hecho lo mismo porque las señales que tú me diste fueron muy claras. Clarísimas. Para entonces ella venir con el discurso de atrás para adelante. Decir, no, que yo soy una mujer seria. Porque este tipo, estas comedias son para que todo esté bien. No puede haber, incluso los conflictos no pueden pasar de cierto nivel porque todo tiene que salir bien. Hay influencia quizás hasta de Miyazaki. Donde todo funciona para salir bien. No hay de que un villano, que sea realmente un villano, sino como que es un tipo que está... Son como antagonistas. Pero el hecho de que todo tenga que salir bien, la vuelve una comedia muy blanda. Y le permite entonces a ellos hacer ese tipo de cosas. De que las situaciones salen de la nada. Es absolutamente como... No sé en qué tiempo se habrá escrito ese guión. Me parece que debe haber sido bastante rápido. Tomando en cuenta que tiene una estructura muy reconocible. Quizás nada más hubo que cambiarle un par de situaciones. Tú tienes tu película colado. Que bueno, un éxito de taquilla. Y colado ya hace unos años. Sí. ¿Me entiendes? O sea, tuviste todo este tiempo como para madurar ese guión. Pero vemos un guión, como tú dices. O sea, un guión que se hace en dos días. Sí, sí, sí. Entonces, lo que entendemos aquí, que no es que tú estuviste madurando ese guión de Colado 2. Sino que estuviste haciendo otras películas y no te dio tiempo esa. Seguramente ese guión ya estaba hecha desde que se terminó la Colado 1. La noche de la inauguración de Colado 1 se hizo ese guión. Pero nada, la gente sí se va y se ríe por los chistes que hace. Pero eso, señores, discúlpame, Fran Peroso, pero eso no es cine. Eso no es cine. Y de verdad, tienen un público. Tú tienes un público ahí. Tienes una industria que te apoya detrás. Yo sé que Fran Peroso tiene condiciones. Sí, sí. Fran Peroso es uno de los actores que más condiciones tiene en nuestro cine dominicano. Y yo sé que él puede aportar algo más a la cinematografía dominicana. Y aquí pruebas de eso hay. Porque nosotros tenemos a un David Mahler, por ejemplo, que también hace comedia. Exacto. Pero, coño, hace comedia con criterio cinematográfico. Sí, sí. No con criterio televisivo y basado en dos actores de comedia que le digan, bueno, hagan unos chistes ahí. Sí. Y con unos guiones con profundidad. Y televisivo con pinza, porque televisión muy floja. Porque el hecho de que sea televisivo no necesariamente tiene que ser tan... No, hablo de televisión, tú sabes a lo que me refiero a la televisión dominicana. Sí. Pero, bueno, ahí está Colado 2, que está exhibiéndose en todas las salas del país. Que actualmente, el Caribbean Cinema, pues, le está dando bastantes salas. Hay muchos horarios disponibles, o sea, que hay muchas oportunidades donde ustedes puedan ir y ver esta película. Y ir a ver el show de... El show de Raymond y Miguel. Raymond y Miguel. «Crees que no tienen que ser...» Sonido de Люcb羅ano...